Amigos y miren como quedo de delicioso nuestro cheesecake de mazapán muy cremoso porque lleva dos quesos crema Este si sale un poco carito pero vale la pena Les sigo recordando este cheesecake lo voy a regalar por un cumpleaños de un familiar Entonces no les puedo partir la rebanada pero ya vieron ustedes como quedo y todo Les sigo recordando que hasta el día último de este mes hasta el día 31 vamos a tener todavía la promoción de los libros Los cinco recetarios están a mitad de precio Ustedes mandenme un mensaje por el messenger de aquí de la página y yo les contesto Y les doy toda la promoción para que la aprovechen ahorita solamente hasta fin de mes Mis amores pues espero que hagan este delicioso cheesecake de mazapán Miren aquí le pusimos boronitas de mazapán lo decoramos con el mazapán y uno aquí entero Ya saben que aquí en México el mazapán es este No me paga nada nadie me paga por promocionar nada Pero para que ustedes sepan de cual usé Amigos pues espero que me manden el mensaje para darles toda la toda la información Y los espero en el siguiente vamos a ver cómo se hace Hola amiguitos cómo están Vamos a hacer ahora un delicioso cheesecake de mazapán Aquí tengo ya un molde con un paquete de galletas o 170 gramos de galletas marías Miren Pero ustedes pueden elegir de cualquiera Con 90 gramos de mantequilla Yo usé un sobrecito de estos de 90 gramos de mantequilla a la gloria Que es la mejor que hay aquí Y ahora vamos a licuar Media Una taza de yogur Una taza entera Es que esta taza Esta trae dos tazas miren aquí dice Por eso estaba aquí a la mitad Le vamos a poner Una media crema De 250 mililitros Vamos a poner Vamos a poner primero Lo líquido y ahorita los quesos Que luego se atoran Vamos a poner lo mismo 250 mililitros Lo vamos a medir En la de la media crema Vamos a poner Leche evaporada La misma cantidad Si ustedes quieren comprar la que viene por latita Yo como uso mucha Siempre compro de estas Que vienen Ya de al litro Entonces le medimos aquí Aquí en el mismo De la media crema Y lo vaciamos Es leche evaporada La misma cantidad Le vamos a poner solamente Media taza de azúcar Y ahora si le vamos a poner El mazapán Es Son lo que son 250 gramos Vamos a vaciarlos Aquí Queda riquísimo Este cheesecake Bien cremoso Miren porque son Dos quesos De 180 gramos O sea 360 gramos De queso Queda delicioso Dos cucharadas De maicena O fécula Para que Nos de Más espesor Vienen siendo Lo de 20 gramos Más o menos Y 4 huevos Ahora si Vamos a licuar Con una cucharadita De vainilla Y es todo Es todo Lo que le vamos a poner A nuestro Cheesecake De mazapán Y Listo amiguitos Ahora vamos a Vaciar la mezcla Amigos Sobre una cuchara Para que no Nos vaya a lastimar La galleta Que no se le vaya a hacer Un hoyito Y lo vamos a llevar A hornear A 180 grados centígrados Hasta que el palillo salga seco Vieran Que delicia Que rico Queda Entonces lo vamos a llevar A hornear Amiguitos Así Nada de baño María Así como está Amiguitos Ya salió Nuestro delicioso Cheesecake De mazapán Hermoso Miren Ahora lo vamos a decorar Miren que bonito quedó Lo vamos a decorar Voy a batir crema Vamos a batir aquí Un queso crema Y mazapanes Que no pueden faltar Son 180 gramos Del queso Ya saben que yo uso De este De 180 gramos Para que esté Completamente delicioso Y lleve Como es cheesecake Como es cheesecake Pues es de queso Entonces Vamos a ponerle Un betún Es cheesecake De mazapán Con queso Pues ahora También La cremita Con la que le vamos A decorar Porque es para Un regalo También tiene Que llevar Queso Y Le vamos a poner El mazapán Son 100 gramos De mazapán Porque cada Cada mazapán De estos Trae 28 28 gramos Le voy a poner 5 Para que sepa Delicioso Y no va a quedar Dulce Porque como el queso Es un poco Saladito El queso crema Entonces Le vamos A poner 5 Aquí está Ya El queso crema Y los 5 Mazapanes De 28 gramos Ya ustedes Le calculan Le voy a poner También Una Una taza De crema Miren Yo compré Esta caja Que trae 30 piezas De 28 gramos O sea Son 840 De aquí Agarre 5 De 28 Gramos Este es el mazapán Creo que en otros lados Aquí dice mazapán original Creo que en otros lados No lo encuentran Pero es solamente Manito Estado Molido Con azúcar En polvo Vamos a cremar Primero El queso Con los mazapanes Ya que se acremó Bien el queso Con el mazapán Le vamos a poner Una taza De crema Para batir Porque nada más Es para ponerle Unas cuantas Estrellitas Ahí Porque es De un cumpleaños Entonces Vamos a seguir Batiendo Y aquí Ya está En su punto La crema Amiguitos Miren Acuérdense Que hay que hacer La prueba Si ya está Está muy firme Muy bonita Miren Ya se la voy A poner ahí Amigos Solamente Con la duya 1M Le estoy poniendo Estrellitas Aquí Todo alrededor Y ahorita Le vamos a poner En el centro Ahora Le vamos a poner Aquí Todo alrededor Amiguitos Nada más Le vamos Dando vueltas Aquí A la misma Duya 1M Los que ya saben Ténganle paciencia A las personas Que me dicen Que les haga Decoraciones Porque no saben Aún Decorar Estas son Decoraciones Sencillas Que les pueden Ayudar Y se ven Bonitas Miren Amigos Y ahora Ya en medio Nada más Le vamos A poner Estrellitas Para rellenar Así Nada más Miren Con la misma Duya 1M Lo vamos A rellenar Todo Y así Nos quedó Mis amores Miren Que bonito Se ve Miren Que bonito Quedó Y ahora Le vamos A poner Mazapanes De adorno Nada más Voy a partir En dos Para Ponérselos Encima De adorno Nada más Así Partido Le vamos A poner Para que se sepa Que es de mazapán Y así Quedó Nuestro Delicioso Cheesecake De mazapán Miren No se los puedo No les puedo sacar La rebanada De siempre Porque es Para un regalo Pero ya saben Cómo hacerlo No